El Centro Educativo Santa Rosa de Lima inauguró su Feria Grandes Pensadores Físicos y Matemáticos en el marco de las actividades pedagógicas realizadas con los estudiantes. Esta feria, como todos los años, nuestro centro se ocupa de organizar una feria. Esta es la versión 2019, titulada Grandes Pensadores Físicos y Matemáticos, con el objetivo de fomentar la creatividad y la innovación en nuestros estudiantes para que ellos puedan llevar a una manera palpable aquello que pueden ver en un libro, o que pueden ver en un video, ellos puedan hacer de eso una estructura y puedan de una manera u otra vivir o poder recrear lo que ya Grandes Pensadores de la Historia han hecho. Esta actividad se desarrollará por varios días con el fin de incentivar a los estudiantes. Cada uno de cada curso le tocó un pensador distinto. Si puedes ver, aquí tenemos a Stephen Hawking, tenemos a Albert Einstein, los Lavosier, Nicolás Tesla, tenemos a Pitágoras, entre otros grandes pensadores. Cada uno de ellos tiene un pensador en el cual se guiaron para hacer su estructura. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.